Con el objetivo de acercarse a las comunidades e intercambiar ideas y experiencias en pro de una transición energética justa, la Universidad del Magdalena albergó el diálogo regional con enfoque hacia la mujer, género y diversidad, presidido por la ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez Torres. Aquí lo que nosotros queremos es sentar unas bases que le permitan al país poder cambiar un modelo fundamentalmente extractivista hacia un modelo productivo, invitando a las mujeres a participar desde su perspectiva para dotar esta transición energética de una perspectiva de género y que su visión y sus oportunidades de contribuir a la transición energética se reflejen en la hoja de ruta. La transición energética no es un asunto solo tecnológico. La transición energética justa es ante todo un proceso social, económico, ambiental, cultural, de cambio y transformación para reformular las relaciones del Estado con los ciudadanos. Uni Magdalena, como anfitriona del evento y encabeza de su rector, el doctor Pablo Vera Salazar, enfatizó en la importancia de un proceso de transición energética conforme a las necesidades de los territorios del corredor minero energético y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Fue un espacio seguro, un espacio de confianza, donde las mujeres pudieron expresar sus necesidades en el tema de la transición energética justa. Siento que están teniendo en cuenta las voces de las personas que verdaderamente se encuentran en estos territorios donde se ejecutan este tipo de proyectos. Dentro de los territorios esto es súper importante. Tiene que ver con la descentralización, no solamente de los proyectos que se van a presentar en el país, sino los proyectos que se presentan a nivel local. En el espacio donde estuvieron presentes lideresas, defensoras de mujeres y territorio, líderes de la Guajira, Cesar y Magdalena, entre otros actores diversos del Caribe, se destacó el trabajo realizado por el Semillero de Transición Energética de la institución que ha venido consolidando procesos colectivos de empoderamiento por y para el territorio. Que la Universidad de Magdalena haya ya tomado esa iniciativa significa que está absolutamente alineada con esto, creo que es una política de gobierno porque esta transición energética es una necesidad global. Aún más incluyente e innovadora.